En las últimas horas ha sucedido un evento increíble para la aviación comercial mundial. ¿Qué pasó? Un Boeing 737 MAX aterrizó en China, volando comercialmente con pasajeros. Y usted dirá, ¿y eso qué tiene de extraño? Pues que después de más de cuatro años, un 737 MAX no había operado comercialmente en ese país y lo volvió a hacer. Pero eso no es la noticia. La noticia es que China aún no ha permitido que estos aviones vuelen comercialmente allá. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo sucedió esto? ¿Cómo este Boeing lo pudo hacer? Pues aparentemente fue un golazo, como decimos aquí en mi país, ante la falta de rigurosidad y cuidado por parte de los chinos en la operación de su espacio aéreo. O sea, en otras palabras, aparentemente como que los chinos se descuidaron y les metieron un golazo. Les entró un 737 MAX operando con pasajeros luego de más de cuatro años de inactividad de este modelo. Hola, 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 hola. Bienvenidos a un nuevo video en este el canal de la aviación. Hay que recordar que en marzo del 2019 China fue el primer país del mundo que colocó todos los 737 MAX en tierra luego de los dos terribles accidentes que tuvieron estos aviones con un saldo de 346 víctimas fatales. Entendiendo esta noticia, no solamente que China le preocupara mucho de que los aviones MAX que estuvieran en su cielo se cayeran, sino también desde el punto geopolítico, ya que China y Estados Unidos andan en un contrapunteo hace décadas, ya que China es una potencia emergente. Así que lo que hace China al colocar estos aviones en tierra es bloquear a la empresa norteamericana en su suelo. En noviembre del 2020, los Estados Unidos volvieron a recertificar al 737 MAX y comenzó a volar en diciembre de ese mismo año comercialmente. Luego, paulatinamente, se le fueron añadiendo todos los demás países, la Unión Europea, aquí en América del Sur, Brasil, que es una potencia sudamericana. Y así, en el resto del mundo, prácticamente todos los países han certificado este avión para que regrese al aire luego de los accidentes. En el caso de China, la cuestión se demoró más y terminó siendo uno de los últimos, si no el último país, en volver a dar el certificado de aeronavegabilidad al 737 MAX. Esto sucedió a principios de diciembre del 2021, que volvieron a recertificar a este avión. Pero lo increíble es que eso no significó la vuelta a los cielos del 737 MAX a cielos chinos, de ninguna manera. Ya que aunque China recertificó el avión, colocó un pero y dijo, los aviones no van a volver ya de inmediato a volar, sino hasta que las tripulaciones sean entrenadas en el nuevo sistema, los aviones sean modificados y además, los aviones también entren en servicios de mantenimiento, ya que llevaban años de quietud. Esto ha hecho que, a pesar de que en diciembre del 2021, China recertificó el 737 MAX, al día de hoy, al día que hago este video, todavía no vuela comercialmente. O sea, van más de cuatro años. Ahora, el asunto es complicado, ya que por las tensiones políticas, económicas, de poder que hay entre Estados Unidos y China, pues China ha venido deteniendo y deteniendo la operación del 737 MAX. Y hay varios aspectos a tener en cuenta hablando de este tema. Uno, primero y el más importante, se estaba esperando que China certificara su propio avión, el Comac 919, el que va a ser la competencia del 737 MAX y el Airbus A320neo. Pues se decía y se rumoraba y era un secreto a voces que hasta que China no certificara su avión, no le iban a dar permiso a Boeing de que volviera a volar su 737, ya que estos dos aviones van a ser competencia directa. Pues resulta y sucede que hace unos pocos días, China certificó su propio avión, el Comac 919, y aparentemente esto ya abriría las puertas, o sería el principio del fin, al sufrimiento de Boeing de no poder volar su avión en suelo asiático. Segundo, la visita a Taiwán de la señora Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, pues generó tremendas tensiones entre China y el país norteamericano. Esto también deterioró cualquier avance de que el 737 MAX pudiera volar en China y volvió a congelar ese proceso tan importante de la aviación mundial. Así que estos eventos han venido aplazando y aplazando el hecho de que el MAX vuelva a volar en China. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque China es el segundo mercado mundial más grande de pasajeros y, por lo tanto, de compra y venta de aeronaves. Airbus y Boeing se pelean por China porque es la cereza del pastel, es el segundo mercado, repito, más importante del mundo. Y, por lo tanto, el que controle la venta de aviones en China o el que lidere esa venta de aviones, pues va a liderar con una cartera de pedidos impresionante. Por lo que Boeing ha estado tremendamente damnificado con este asunto. Y es por eso que en septiembre de este año, 2022, Boeing tuvo una reunión con delegados de China para buscar la manera de que el 737 MAX vuelva a operar comercialmente en ese país. La reunión se realizó en Shosan, pero también tuvo una visita a las instalaciones de Boeing para que los delegados chinos vean que el avión se está construyendo ahora bajo todas las normas de seguridad más estrictas y de vigilancia y que el proceso de certificación del avión hoy en día es de primera calidad. Ahora, lo más contradictorio de este asunto es que antes de esta reunión y antes de esta visita a las instalaciones de Boeing, el máximo director ejecutivo de Boeing dijo públicamente que se estaban cansando de la situación con China y que por lo tanto iban a comenzar a entregar a aviones que se han construido para aerolíneas chinas a otras aerolíneas del mundo. Al día de hoy, Boeing cuenta con alrededor de 140 aviones que están en proceso de construcción y muchos de ellos ya terminados que van dirigidos a aerolíneas chinas. Es por esta razón que a Boeing no le sirve tener semejante stock de aviones aparcados en sus hangares de construcción mientras que China todavía no decide si el avión va a volar o no va a volar. También hace pocas semanas nos enteramos que Boeing había decidido comenzar a desmantelar los aviones que ya se construyeron para aerolíneas chinas, básicamente quitándoles sus motores para comenzar a ponerlos en motores que van dirigidos a aviones de otras aerolíneas o lugares del mundo. O sea, Boeing también ya está cansado de la situación y está con un problema encima con tanto stock de aviones y de repuestos para aerolíneas chinas que China está bloqueando y no está permitiendo la entrada a su país. Otra cosa que está jugando en contra de Boeing son las políticas de cero COVID-19 que hay en China lo que ha hecho que la demanda de pasajeros en aquel país asiático caiga. Por lo tanto, muchas aerolíneas de aquel país tienen muchos aviones puestos en tierra, tripulaciones que no están volando, por lo que también esto juega en contra de Boeing ya que al día de hoy no hay tanta demanda en el gigante asiático. Por lo que tampoco las aerolíneas chinas no es que estén haciendo mucha fuerza para que el 737 MAX vuelva a volar ya que así pudieran recibir hoy los aviones, supuestamente hoy no tendrían pasajeros, no tendrían demanda, no tendrían clientes para llenar esos aviones. Así que sufre Boeing por lado y lado. Pero la noticia relevante es que estos últimos días le metieron un golazo, como decimos aquí en mi país, a la aviación de China o a la entidad que vigile o rija la aviación comercial de ese país. Porque una aerolínea mongola, Miat, Mongolian Airlines, pues llevó un vuelo comercial de pasajeros desde Mongolia hasta China. Y sí, el avión aterrizó y voló comercialmente en China, suceso que no ocurría hace más de cuatro años, repito. Pero lo increíble en la noticia es que aparentemente esto cogió como que desprevenido a todo el mundo, al punto que ni la propia Boeing ni el propio gobierno chino han querido comentar nada al respecto. Se han quedado callados, por lo que todo apunta a que fue un descuido o a una relajación de la vigilancia del espacio aéreo chino por parte de los asiáticos. O sea, como que les metieron el avión sin que ellos se dieran cuenta. Y esto sí, otra vez vuelvo a mis dichos colombianos. A papaya dada, papaya partida. O sea, no vigilaron aparentemente, no prestaron atención. Y los mongoles, pues como que de tontos no tienen nada y allá les clavaron un 737 MAX. Ahora faltará ver qué tipo de represalias va a tomar el gobierno chino contra la aerolínea mongola. Así que sí, hemos tenido por fin la operación de un 737 MAX en China. Pero no hagamos fiesta, no celebremos. Porque todo indica que este acontecimiento no fue oficial. Repito, no fue oficial. Eso quiere decir que todavía no está autorizada la operación del MAX en China. Todavía las aerolíneas no pueden levantar sus aviones. Al día de hoy hay alrededor de 100 aviones 737 MAX que están en tierra en suelos de China. Y Boeing sigue sufriendo porque, ojo, se estima que una cuarta parte de toda la producción de Boeing 737 MAX estaría dirigida hacia ese país asiático. Por lo que Boeing debe estar prendiéndole todas las velitas a todos los santos para que China por fin les dé el aval de poder operar en dicho país y que puedan comenzar a entregar esa cantidad de bienes represados que tienen. Y lo más importante, vender nuevos aviones, ya que esto ha tenido detenida la venta de aviones a dicho país. ¿Qué opinan? Aquí abajo, donde ustedes son los protagonistas, escriban sus comentarios y sus opiniones sin olvidar que los leo, siempre los leo. Vamos a ver en qué termina esta novela entre Boeing, el MAX y China. Ya que ahora salió un nuevo contrincante, el Comac 919. ¿En qué irá a parar esta cosa tan impresionante? Nos vemos esta semana con nuevas entregas. Dios nos los bendiga y... Ahí nos vemos.